Esta noche nos acompaña en la organización Mandeñas, la gente que informa en el centro con nosotros. Esto es Cuba, 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 Sonora Matanciera, vámonos a la pista, no quieran haber a nadie parado, vamos a darle más, vamos a darle con sabor, mira, con la mamá de los pollitos y la Sonora Matanciera. Mandele con sabor y dulce. Que bonita trompetita, que bonita trompetita. Que bonita, bonita, mira. Oye, que sabor, mira. Estamos iniciando esta noche, para Manera de Poder Colombia, Rey Loco de Nicolás Romero. Que todo el mundo entiende su mariposa. Ándale, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Dice si, qué te pregunté ayer. Que dicen solo no, que ya no va para allá. Música Andale como dice, como dice Es de la sonora, cuando será Andale moni Chulo moni Andale mi poni Era con P, no con M Venga ese sabor y dice Dale con sabor, dale con sabor Dale chiquitolina Diche chiquitolina hoy se puso Venga ese sabor Venga ese sabor y dice Es de la sonora matanciera Andale calimba, si señor Oye se va a cambiar el calimba Hasta acá huele amor Vaya con sabor, mirá Oye que sabor y luce, mirá Mira que rico, viene el arco, rico piano Dale piano chavaco, dale piano Esa noche es la manera del rey loco El sonido llamado Poder Colombia Onde la concesión de Spermi Está con nosotros Que chulo piano, que chulo piano Que chulo esa pinche rueda Vamos a darle con sabor Vaya que ritmo eh Andale mi compadre Slash Ya está con nosotros mi compadre Slash Ya no se acompaña La gente de Nicolás Romero Que rico piano eh Vamos a darle con sabor Andale con sabor Andale para mis compadres El sonido Black Power Ya no se acompaña Andale para toda la banda Guardia El baño de la guardia es blanca Y ahí viene mi compadre Lalo la voz Esta noche Andale como dice Y ahí viene Lalo la voz Vamos a darle con sabor La sonora pantanjera Cubana como las tortas de la esquina eh La sonora que toca bonito Andale con pita Su presidente Esa mancha para ti mira Llegó la maldad El sonido llamado Croyano Ya está con nosotros esta noche La manera del rey Ya viene Lalo la voz A Camina Andale que sabor Andale como dice Porque estamos transmitiendo en vivo Venga ese sabor Ahora le quede la chaparrita sonida El número que agoniza Algo de la música rica De la música sabrosa Para la gente que nos acompaña Y en el vientre de ver Perdida Y en el vientre de ver